La Fiscalía General de la República brindó una conferencia de prensa este lunes para sentar posición sobre la suspensión de El Salvador por parte del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Esto después de que el Presidente de la República vetara la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que brindaba autonomía técnica a la Unidad de Investigación Financiera. Donde se habían tramitado ya asistencias, estaban en curso asistencias hacia diferentes países del mundo y los cuales ya no va a ser posible obtener esa información y ya no va a ser posible obtenerla en virtud de que le cerraron los canales de comunicación a la Unidad de Investigación Financiera. Eso para nosotros es grave dentro del sistema de investigación, es grave para el país, es grave para la consecución de los objetivos de la investigación de delitos de corrupción. El jefe de la Unidad Contralavado de Dinero dijo que uno de los casos más afectados es el del expresidente Mauricio Funes. Del expresidente Mauricio Funes estarían afectadas 25 solicitudes de personas jurídicas, es decir, de sociedades, y 13 de personas naturales. Estamos hablando de 38 solicitudes que habíamos solicitado el apoyo, la UIF, para requerir información al extranjero. De continuar esta situación, El Salvador podría ser expulsado en julio del próximo año definitivamente de Egmont y elevaría la posibilidad de que entre en el listado de países con alto riesgo para cometer los delitos de lavado de dinero. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagrafica.com.